jajaja no es un culiado a ver acá está Don X ahí está, a ver, invitado amor, mañana tenemos que ir a correr a Chile aprovechen chel, aprovechen si te amo exactamente a las 3 de la tarde ahí para que vayan chel y te invité Christian de nuevo y por qué no como que no me van a abrir el día domingo, soy streamer que se creen, y que se creen que trajen para mi de hecho, yo cuando compré que sí, lo compré estoy invité a darle el weón para que pueda meterse era falsa, el día no era falsa está usada la weón viejo conchi, le voy a poner en la media una estrella me lo voy a culear de pan yo lo compré, usá no, yo, no, 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 le voy a poner una estrella, no estamos todos weón por fin Christian Christian, soy el Kennedy leo Kennedy, cachá no, estoy enojado oh, este weón está el build de L4D, ¿cómo me lo cambio? eh, para el lado si, si, lo vi a ver clouded y Jake Park no conozco, ni un jurado, espérate oh, shit, el build de pan el Dwight el de Dioffil vamos que, hola Kimberly hola Nacho hola Vichy ya empezaste a hablarlo a todos ya ya va a ser este weón es como tú ya 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 oye oye que te salió en Navidad Árabe como en la película claro no es moreno como en la película de Resident Evil no? a ver ¿es moreno? si, es como moreno así nada que ver ¿por qué tiene que ser moreno? es moreno, es moreno con el pelo negro no es así, weón ¿ah? es caribeño no es así, weón como eso, weón es trigueño tú decís esa wea, weón oye, soy trigueño ¿quién falta? nadie está buscando partida ¿está buscando partida? ah, re tonto tonto y re tonto puta, ya empezaron a agreglar este hijo de puta a ver, espérate oye, los conches de tu madre oye, ya a ver lo pongo pero si lo pongo weón, si lo pongo de nuevo en privado la wea muero, ¿no? ¿cómo? ¿qué cosa? si pongo la wea en privado de nuevo no, hay una wea que pusiste que es no iniciar como una wea de amigos, weón lo puse en privado ya, pico ojalá no muera todo, culián Lío en Mexican uh, listo, weón encontró partida oh, encontró partida, weón por fin menú el juego y hay que hacer ah, weón chichito ¿qué pasó? pongan radio ¿qué ponen esto? no, si ya me encontramos ya el ¿me encontró? ah, sí como match start ah, ya chucha de parado hay que prepararse, ¿no? es por si queréis cambiarte alguna wea, así ah, de a ver el 32 level dentro del juego su lul chan, voy a poner la cámara arriba porque me da siempre me da cosa que sea alguna tula, culiado de la gente que me agrega de Steam a ver ah, te salen a re las notificaciones me salen abajo es que no sé yo antes no lo tenía abajo antes o no sé qué pasó gracias a Rodrigo por las 10 botiquines o sea, por lo que hagan está lleno de tula, weón porque han dos hackeados está lleno de tula, weón haganse una privada y que uno sea el asesino no, weón pero es que privada hay que agregarlo, weón yo no quiero agregar gente no, 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 no sale video gracioso no, es que no somos tan graciosos no, es que me he dado cuenta que somos bien fome, culiado ¿sabes qué? es verdad, weón estoy chato estoy chato ya yo viste que peta estaba fundando a Ubisoft porque en Far Cry 6 hay un juego de gallos que pelean viste que peta me hace un peta me hizo un peta peta me chuga el pico joder no más sponsor para mí oye, fue peta peta hizo la campaña culiado de no, greenpeace ah, es chute peta es de los animales peta es solamente de los animales creo, algo así pero es que peta es como más radical, ¿por no? radical es un pensamiento más extremo si, son extremismos ese mi ay, arrepentido greenpeace yo estoy muy de acuerdo con ellos yo estoy muy de acuerdo con el verde en especial cuando me la fumo jajaja jajaja fue el chiste fue el chiste chiste de volao chiste de volao 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 posting volao posting me gusta esa vagina ese de volao referencia ¿cómo se llama este grupo culiado? de los comediantes ese que decía no, yo fumo hierba no, compadre la marihuana no, compadre la marihuana no, compadre la marihuana saludable estoy con el de Left 4D ¿qué vas a culiao? soy Leon Kennedy más conocido como león hoy no veo ni una wea buena, ¿con quién estoy? ¿quién es este? hola hola, estoy reparando hola, hola el cebolla weón, si el cebolla no, no, no no, no no, no me dieron bufaii ya hay que reparar esto weón chucha no, pero weón corre corre pero weón ¿cómo se cuando me toca Monster Ball? cuando corrí dejai mal ¡conche tu mare! no sabia que era así weón no, no, no me voy a matar weón escondete no, me ya me está pegando no, pero esconde salta por ventana y weón ventana 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 ventana, window jungla chas, no lo puedo mirar hay que ser bien esta weón oye, acuérdate cuando corrí dejai mal si, me está siguiendo el perro culiao mira me mató eh, está que cerca creo si, está acá al lado está acá al lado ponche tu mare casi lo hago cabrón espérate weón por favor ahí me va cabrón me mató un feo culiao oh, le hice de pana culiao weón, me lo hice la weón blanca ah, no sabia que era hay que salvarlo hay que salvarlo hay que salvar al moe hay que salvar al moe hay que ir a salvar al moe pero igual como lo puedo hacer en juego ah caí no conche tu mare aguanta 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 aguantame como que como que desapareció weón corre 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 mira no creo que lo puedo distearte pana weón espera jajajaja no se podía ya la verdad es que no podía culiar uuuh se lo culiaro me va a culiar me está weón me tomo en el hombro weón me va a culiar voy a culiar bueno ya weón ah, donde está alguien tiene para asalearse ooooh hijo de perra venga a salvarme güero me va a morir si si esperate estamos acá culiao creo que me morí creo que me morí culiao me pueden salvar de aca o me salvo solo? ya la wea horrible cuone aca oCD no corre no no me veo no me veo no me veo gente tu que hiciste? te estoy curando Cuando te cuelgues no hagas intento ya que te hace que la muerte sea más rápida Ok, no la hago Gracias por ese dato gamer Chao, culio No Oh, ¿dónde te pegaron? Allá abajo Gracias Orre rápido ese weón Arre ¿Dónde están ustedes? Pero no, no, no está Uh, está a punto Está lista Puta, la voy a ver ¿Dónde están ustedes weón? Ay, no, era con espacio weón, espérate Conchitumare ¿Por qué, por qué, por qué? No corra ahí, no corra ahí No corra, no corra Disculpe, espérame Ah, no corre Chau, culio Corre, corre pa' acá Corre pa' acá, al closet Puta, ¿por qué me sigue a mí, monó, conchitumare weón? Aquí hay que irte pa'l closet, a tu derecha Vengan, vengan, tienen que ir pa' acá Sí, sí, yo voy a ti No sé weón Yo estoy caminando Me culio, me culio No, es que yo estoy al lado tuyo, no te va a pasar nada Puff, eres un motel, un motelitex Oye, si suma la otra, los valientes weón Este no es el Puff Es el malhechorio Por eso weón Ah, ya, porque uno se sea como de ayudante Corre, corre rápido weón, viene No, me morí ¿Te moriste? Me morí Es que veo como una araña gigante me mató No, no hay muerto, no hay muerto todavía weón Tienes que apretar el espacio rápido weón Cuchito madre Pero weón, me está pegando What el mono, culio, yo aquí salvándome la vida Ah, es sniper Ah, maricón Sí, porque estaba campeando, el Christian está parado al frente de él ¡Sniper, culio! Que lo salvo, mi amigo ¡Oh, bueno, chicos! ¡Mira el maricón! ¡Diablo! ¡Mira el pendejo guriao! El pendejo guriao ha pasado a raja pero para la otra hacemos una siiii y nosotros nipeamos si nosotros nipeamos nosotros nipeamos lo voy a atentar uuu uuu me mando al infierno curio si va para alla vos no he hecho nada nooo corre ex soldado no te quedes ahi me tapaste el oye no lo puedo detectar si si podi hola se está coping Anda sanguar usted viene resc strangling suelta vamos a reparar nos vamos a salvar' eso si no lo podemos salvar ahora vamos a salvarlo ah morio ha esto lo habían colgado muchas veces letra darya la sera sniped porque los niveles bajos no saben jugar mucho es muy factible campear ya Ale ai viene cd alME alME Es mejor que uno sea el asesino no perdimos pero como se gana esta web y uno no tiene armas como para sacar la concha y tomar en los monos no tenía habilidades de las ganas a las mejoras es como ponte tu hueco y la huea de aaaah ya es hijo perro suelta mi hijo perro como se llama el ah que mono el el culiao que no esta ni viendo esta bueno el juego culiao esta nada es chistoso me gusto los cuatro mueren primero ya oye esta bueno se ha sacrificado me cansé que deberia jugar esto porque estan expecteando si si no se es que no sabia si los dejaba expecteando o los sacaba me dejaron unos buenos corriendo es que no se si jugar custom porque jugar custom igual es como somos re poquitos para jugar una custom oye para que la usual me vio creo no ah no tiene wall yo pensé que tenia wall que puta exo ya se dijo que este buen ah no bueno la 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 warnt outtools para las hueas de son mejores o no las cajas de herramientas oye porque han dicho que no se si es bueno jugar custom osea yo creo que no no es lo mejor jugar custom porque somos poquitos no no osea es que igual se puede jugar pero es mas dificil para supervivientes porque son tres en vez de cuatro esto me va con cinco si ya no falta nada si no falta nada no falta uno no he probado el battlefield si ahora me dicen que las hueas son malisimas oye oye ese juego culiao esta tan fome wey cual? ese el el que me hicieron comprar el battlefield no esta oye la huea mala culiao que ganas de morir lo rembolse y lo rembolse el juego culiao es que no tiene juego de armas si efectivamente yo eso efectivamente caminar media hora para matar a un hueon por el pico por el pico por el pico creo que reembolsa toda la huea dicen que te diga que busqueis la trampilla pero me imagino que sabis que hay que buscar la trampilla si 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 esto estoy haciendo pero no lo encuentro la huea como puedo aspectear ya me que salia el menú uy un perro mira antes de salirte hay un perro hueon mira cual es la derecha dile al cristian que despues saldra el modo ahi mira un perro culiao otra vez mira hay un perro hueon sigue para adelante hay un perro hueon un perro dice hay un perro culiao chas vieron perro lo estaba atamando yo un perro dice hay una trampilla si se la vi se me va por el perro ya te saliste si si se que me sali ganes ganaste no no se que paso ganes me escapé por la otra y me dan niveles oh casi subo un nivel que mierda que asesino a nosotros quiero ser asesino que puedes crear cualquier modo hueon en el battlefield osea que podia hacer en esa huea en el battlefield portal puedes crear cualquier modo la velocidad de correr si puedes saltar o no cuantas armas hay si cambian la arma el mapa como me cambio de personaje oye le estoy dando like cabro like ese por el like la como la personaliza la persona nos dijo que si quieren venir a jugar carreras si jugamos es mas ratito si pero para jugar otra cosa que nunca jugamos algo diferente te fuiste a la parte de la partida ah no que tu entras como asesino si yo lo invito no 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 es que tenemos que hacer una pegada ya ya no no pero ya lo arreglamos a quien invite que huea que es esto no ya no importa no creo que se va a jugar este huevo si sabe si nivel 26 oye como me salgo a continuar ya no importa asi se llena si 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 bueno gracias a ram me llego un reembolso de amazon por 0,11 centavos forrado yo palpico no se que eso yo palpico chat oye callate xoxo culpa al pico chat de pana cuando te veas la vida real te va a culear te va a culear no me espérate no me te va a culear de pana yo te va a culear yo te va a culear que no se que si no te pongas habilidades si nadie tiene habilidades yo quiero ser el mono que mata yo tengo la habilidad del sexo puedo culearme al monstruo oh mira me puedo poner culearme me puedo cambiar la cabeza espérate no 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 espere hasta hay pelado puedo cambiar mi mono con pelado evade el 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 visos visos michael el visos el o la canción de visos esta buena esta we a ver voy a buscar la garcia de visos nene 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 tamo porque esa canción de cambio de habilidades estaba leyendo gente recomiendenme habilidades porfa del león porque quitaron las weas para ganjear porque que hola mia cagarlo otro dia estaban todos chatos es que ya me paso ya fue se quemo mucho el meme el meme el meme el meme esto es el weon nada que ver todo en el chat se quemo se quemo la wea saca los canjes oye exo por puro que tu no tienes canje si tengo star oye para que mande juego físico yo diga que soy influencer pero me lo estas diciendo en serio no en serio te digo en serio como hacer canje por juego y vos crees que gastar 60 lucas en un juego en LoL pero es que cada uno hace lo que quiere yo le digo dame 5 juegos por una historia si la historia son caras no podemos jugar el mapa del del racing ni weon ni weon ni weon que te va a pedir uno hoy estoy solo normal que estoy solo que es eso un zombie el mitrox como que esta buena verde que tiene gorro el nam es un zombie what por que hay zombie un zombie que ah por eso hay zombie oye porque suena música suspenso con que wea me va a morir chucha que esa wea que pega en el rango chucha 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 ahora es cuando deberian decirme la wea que hacer pero por que me lo traen pa aca son hijos de puta weon tengo aca el coo chucha ese es el mono ese Encontré un mono, güey. Era un zombie, creo. Creo que no era un mono de verdad. Un mono de verdad. ¿Dónde está? A ver. Ah, era un zombie, la wea. Oye, no sé dónde están, güey. Pero encontré un generador, si alguien quiere... Sí, sí, yo estoy acá. Hacerlo conmigo, a ver, espere. Perdí al midrox. ¿Estoy acá arriba, Exo? No me digáis. Está todo feo ese mono, güey. Ah, chuchu. Concha, tu madre es un mono, güey. Mira el mono. Ay. Ay. Vieja, vieja puta, güey. Vieja zorra. Encontré una caja. Que estoy tocado, que este bomb me pegó. Güeyón, si le pego a los zombies quedan como verdes. Ya soy malo para este juego de mierda, güeyón. Se quedan solas. Ah, después me convierte en zombie, güeyón. Ya me voy a poner, chat. Me voy a poner... Estoy vacunado, chat. Ahora me dio hostismo. Oye, Exo. Ya estamos. Estamos, estamos, estamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué me decimos el olor? ¿Por qué me decimos el olor? Me decimos el olor. ¿Qué? Ya, con paciencia. Ya, culiao, ven pa'ca. Te voy a agarrar al Cristian. Ya, es la misma, güeya. Culiao, juanche. El Thanos. Vale, y pico, y sauz. ¿El Thanos? ¿No te expliquiste? No peteis la wea del mouse. Ya, ya, pero ven a buscarme, güeyón. Oye, espérate, que estamos en una wea. Hola. No están nipeando, creo, porque está la concha de tu madre, güeyón. ¿Qué? Te decía el Mitro, que ese es el buen malo. ¿Cómo? Ah, y un perro culiado te odio, güeyón. Yo te odio, güeyón. Es pa'ca, concha de tu madre. Ayúdame, güeyón. Ayúdalo, ayúdalo, Méxodo. ¡Jajajaja! ¡No! Ya vomito. Déjame que soy no jugando, güeyón. Déjame. Déjame mierda. Déjame que soy no jugando, culiao. Lo hice, lo hice. Oye, concha de tu madre, güeyón. Hay que pasar por ahí. Déjame que soy no jugando, güeyón. Espérate. ¡Vamos! Primero. Estamos, estamos todos. Es el primero. Es el primero. Ven pa'ca, concha de tu madre. Ya, gente. Vamos primero. Ven para acá, concha de tu madre. A ver, espérate. No sé dónde estoy, Julio. No sé dónde estoy, Julio. ¿Qué hago con la flashbang? ¡Ay, es una flashbang! ¿Qué hago con la flashbang? Ya, Juan. ¿Sabes qué? Yo arregle al... ¡Ah! ¡Uh! ¡Puta la wea! Yo escapando de los conchetores. ¡No corre, güey! ¡No corre, güey! Es que yo estaba escapando y yo escapé hace... ¡Ah! Chupaba el pene, Vito. ¡Sube! Te lo vas a exagiar de pana, Julio. ¿Dónde está ahí, Cristian? Sí, está corriendo del mitre. ¡Ah! ¡Ah, chuman! ¡Gracias, Julio! Toma. Ya, ven para acá. ¡No, déjame, déjame, déjame! ¡Pilada, Julio! ¡Pilada, Julio! ¡Pilada, Julio! ¡Oye, déme, pilada! ¡Nunca he jugado al juego, güey! ¡La poco! ¡La poco! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero, espera! ¡Demorda un poquito! ¡Ah! 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 ¡No veis nada, Cristian! ¡No veis nada, Cristian! ¡Ya, ya! ¡No estoy moviendo nada! ¡Me morí, no! ¡Me morí, güey! ¡No aprendí nada, pero me morí, güey! ¡Kitten, pede, Kitten! ¡No muertos! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Protégeme, protégeme! ¡Gracias, güey, gracias, gracias! ¡Pura vieja, zorra! ¡Mira la vieja, puta! ¡Qué pasa con Chituano! ¡Qué pasa con Chituano! ¡Qué pasa con Chituano! ¡Ay, Cristian! ¡Ayúdame! ¡No puedo! ¡Estoy hecho mierda, güey! ¡Estoy arrectorado! ¡Ah! ¡Sale de acá vos, culiao! ¡Eh! ¡Ya! ¡No, güey! ¡Sale, culiao! ¡Dame una oportunidad, güey! ¡Sale, güey! ¡Sale, güey! ¡Suéltalo, güeyonado! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, imbécil de mierda! ¡Ay, culiao! ¿Qué pasa? ¡Ah, no, no! ¡Hizo mierda, culiao! ¡No, güeyon! ¡Ya! ¡Ahora vos, culiao! ¡Ya, puta, la güeya! ¿Cómo lo mataste, güeyon? ¿Cómo lo mataste? Lo maté por lo que... ¡Hizo mierda! ¡Ah! Porque te pusiste una habilidad, culiao. Que es legendaria, culiao. ¡Sí, buen hijo de perra! ¡Mira la güeya! ¡No que lo habéis jugado nunca, culiao! ¿Qué te diré? ¡Alexo! ¡Oh! ¡Oye, mira! ¡Vata el Exod, güeyon! ¡Así no puedo! ¡Te tengo a ti, en la mano! ¡Ah! 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 ¡Ya no, qué juego esto, güeya! ¡Ya ven para acá! ¡Esta, me ha hueonado, suey! Este juego está muy bueno. Me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Me gustó, pero... no entiendo a la gente que minea este juego. Muy raro. ¡Exodo, ayúdame! ¡Exodo, no se ha hueonado! ¡Exodo, ayúdame! ¡Uuuu! ¿Cómo te va a ayudar? Oye, este hueon tiene habilidades de puto, hueon. ¿Qué cosa, hueon? Yo me puse de huea al azar. Tenía que equiparte habilidades. No sé cómo. O sea, no sé cómo. Por la chucha. Si quieren, me saco a la huea para después. No sé, tío. Me voy a poner habilidades, así que ahí vaya a ver, hueon. Pela de no más, culiado. ¡Exodo, ayúdame! ¡Estoy aquí! Soy... 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 Soy un guay. Oye, ¿y la huea azul qué hace? Ya... Soy hijoputa, Mitrox. O sea, esta huea es como que te infecta el zombie, ¿o no? ¿Cómo? La huea azul. Sí, pero los zombies. Ahí está, hueón. Ya dicen que es jugar a la pinta, eh. ¡Uuuh! ¿Qué pasa, Exodo? Culiado, ven para acá. Exodo, alcancé a salvarme, aunque sea. ¡Uah, hueón, hueón! Ven para acá. ¡Buena, buena, bueno, culiado! ¿Qué? ¿Era el NAM? Ah, era el NAM. ¡Buena, buena, NAM! Chupa la verga. No corren, no corren, no corren, no corren. Ahora el NAM, ven para acá. Culiado, bro, ¿cuál es Lore? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer la huea con los generadores chat? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Para escapar, po, bueno. ¿Pero qué? Para ganar, po, bueno. Para ganar, sí, po. Bueno, sí, el objetivo del juego es súper simple. Prender la huea para escapar. No, pero ¿qué prende los generadores, po, bueno? Poner la puerta. ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Ah, ya, chute! Estoy geleando. ¿Qué está, hueá? Me estoy geleando con esto. ¡Oh! ¡Uf! Basado. Vení para acá. Deben hacer cinco generadores para abrir la puerta. Tenemos dos, ¿no? El Lore es como una especie de purgatorio. Un pastel inf directing en sí. Estoy del lado, chute. Exo, sé, estoy acá adentro. En el otro, co, meten en otro, meten en otro vuelo, no. Cagaste, buen chido, vale. Exo, cagaste, culiao. Noooooooo, cagó, nomás. Pero mira estabilidad Esto ya esta wey parte del mono weyon Mara wey Ah no wey no podes saltar Ventana wey? De bana wey? Oh esta es la idea wey tenes que guiarlo Madre no te creo Si se puede de verdad? Si se puede pero la saltai esterril lento Que hago aca culiao? Pero culiao como que ya no tenis chance de ganar o si? Como ganaria el culiao? El exodo? Ah el exodo arreglando la puerta Sie bro Lo estan buscando caleta? Que no este weyon? Mira el hijo de puta sabe jugar Donde esta este weyon? No lo ve wey lo siento serio Espera tu no estas muerto wey? No estoy muerto no estoy muerto Esta colgado o no? No wey no esta aqui me sale que esta muerto Oh tachado sale como tachado No esta erio Estoy erio estoy erio Estoy erio gristen estoy erio Ohhhh si Puta la wey que paso No te creo weon Por que no puedo? Por que no puedo? Que wea mi giri weon? Hola Hola A ver que hace wey? Wey esta haciendo misiona no? ¿Que es esto? Estoy intentando? Ohhhh Se te gasto el botiquis Me esta ahi wey ando culiado Andrecito wey mucho me agradezco por esos 5 minutos Por si lo tenia en la mano wey? No no es que se te acaba Noo cagaste wey Tranquilo yo voy a salvarme Ven a salvarme Ven a salvarme No esta cerca Esta la conche tu mare Te va a morir weon Si te va a morir tipo Esta la conche tu mare weon No me trato de No le hagais caso wey Se va a morir Pero ven a ayudarme Queee Estoy cerca estoy cerca tranquilo No deberian decir donde esta ¿Estais cerca mio? Si estoy cerca tuyo tranquilo Ya ya Estuve en Murio O no? No Tiene que venir rapido Noo aqui esta arreglando un generador Ah no Ay el tipo weonado 3, 3, 3, 8, 10 Es culiao que no me vienen a ayudar Po weon hijo puta man El hueon Ese salve como otra vez Ese es culiao 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 Te salve mil veces Es culiao maricon Nooo no me tiro Oh que chido madre No caí Ese es culiao Ese es culiao Ojo no fue mi culpa Le exploto la wea No fue mi culpa No fue mi culpa La wea Pero si cuando quedas uno solo No necesitas reparar el generador Te voy a ir por la trampilla Ah lo sabia Po weon Pero si eso es lo que hizo el exo antes Me quieren jugar antes Pero si me vi Flajees Oh 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 ¿Quién falta el NAM? No No nadie weon Oh murio el Moai Pero si era el ultimo Moai Yo me mori ¿Quién falta? El exo ¿Cómo se acaba el po weon? Te estoy muerto Te estoy hablando Te murió en todo Murió en todo Si estamos listos Ah para la casa Gané weon Let's go A ver ¿Cómo me pongo las weas? ¿Cómo me pongo las weas? ¿Quién asesinó a Brabón? Si pero tienen que enviar asesinos No puede ser asesinos Quiero ser yo ¿Cómo puedo ser yo? Quiero... A la izquierda Este es el juego de terror De los juegos del miedo Oye ¿Quién asesinos a Brabón? Adrenalina Fajador Caída balanceada Tiempo prestado Escalofrio Ya voy a ponerme esas weas Mira puedo ser asiático Puedo ser delantero ¿Cómo me...? ¿Cómo me...? Ah switch to survival Ya ahí está ¿Cómo? ¿Quién es el weon? ¿Alguien lo tomo creo? ¿O no? ¿Qué cosa? La wea ¿Ah? Ehhh... No se quiere el asesino 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 Bueno... Ah tiene que... Por eso uno tiene que poner a la izquierda Dice switch su... Ah yo soy Ya bueno No crees Yo con chino mare Ya soy yo Ya fue ¿Soy yo? Hay dos killers Ya c***o culiado No voy a robar a Nori No voy a robar a Nori No... No vamos a salir Que dejo a él de asesino No va a ser a los inmunes Gracias, gracias ¿Cuál es bueno, Chad? ¿Cuál es bueno, Ben? El Hillbilly ¿Este dónde debe ser más rápido que la chucha, Ben? ¿Y aquí? Hillbilly, soy el Hillbilly Ya va a ser el campesino curiado A ver A ver, tengo esta weá Ok Yo estoy poniendo habilidades, espérame Ok Linterna, hay un item Weá, no sé nada ¿Qué es esto, curiado? Estoy buscando el item ¿Aló? Linterna, ¿esto qué? Le pongo Perks ¿Dónde está el sprint, gente? Ya, buen día, mi gole es bueno nomás, curiado Ya, ya no voy a leer toda esta mierda No, es pasajero a leerlo No, la weá pa'l pico, puhueyón ¿Cuál uso, güeyón? Yo listo ¿Dónde está la linterna, gente? Díganme En item, en item ¿Tenís que ponerle algo que parece linterna? ¿Estamos? A ver Esta weá ¿Parece una linterna, no? ¿Ah? ¿Parece una linterna? Sí, pues voy a poner una linterna Ah, acá está Yo voy a poner cualquier weá de pico A ver, espérame La flashlight ¿Y en add-ons? De verdad, what the fuck ¿Qué le pongo en add, gente? Como, foe ¿En la roja cuál pongo la hora? Bueno, estoy poniendo cualquier weá de pico A ver, está ya listo Veamos qué weá Veamos qué tal De ahí voy a cachar Sí, bueno, más, colega Sí Espérame, espérame Oye, espérame Espérame, espérame Ya vengo al tiro Ya me voy a poner adrenalina Capaz que esa weá sirve caleta ¿Cómo se llama el juego? Dead by Daylight A ver Shroudbinding ¿Cuál será una mierda acá, weá? Este No, este es bueno, weá ¿Cuál me pongo acá en este, gente? La autocuración La autocuración Pon en español La weá roja de moradas Eso tengo, po, weón ¿Qué pongo acá? ¿Dónde está la autocuración? Ah, a ver Uh, shit Ya todos los Ya todos los Esta es la autocuración, ¿o no? Ya, y debería estar bien chat, supongo ¿Esa es la autocuración? Jueguen osu Me dicen llana, weá ¿Cómo? Jueguen osu Ya, ya, buena Ese juego es como para jugarlo Nunca Ese juego es jugar el cómputa Sí, sí, mo Ya juega el cómputa El cómputa El cómputa Lo mismo Oye, ya, po, apúrense, po, weón Creen que uno tiene todo el día, curiado ¿Cuál es la autocuración? Ya, po, mo Oye, mo, ya, po, curiado es el único Oye, ya, po, curiado es el único Oye, perdón por querer aprender a jugar, ah Oye, perdón por querer aprender a jugar, ah Pude, aprende solo Pero si la gente me está ayudando Ya, a mí que chucha A mí también Y lo puse todo de una Son hijos de perra ¿Cuánto quieren ser? ¿Quién es a Chida? ¿Cómo? Puede ser japonesa, amigo Es japonesa Ay, la del gato cuando el killer te mira se enciende Buena Es una mierda La del gato ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Son la habilidad que se pone cada uno? Sí ¿Qué? A ver, a ver ¿Y el asesino? Yo Ah, ya, por eso está ahí apresurado, po, weón Ganamos entonces, culio Yo creo que sí, bo, si no sé jugar Me va a ser weón, no más Estamos a ser weón Literal, tenés que apretar dos botones, weón Sí, y la cago Es más divertido que la mierda, pero Apretar ahí dos botones Tío, cuando jugaba solo estaba Bueno, cuando jugaba solo estaba jugada asesino, no? No me va a estar teniendo Julio, o sea, digo Es que no me ha estado teniendo que... ¿Es que lo cual? Me gusta en la cama, me peguen en la cama No, está cargando No, no Me gusta que en la cama me peguen, me marchan Me gusta que me marchan, me me peguen Me gusta que me hagan caca Me gusta que me hagan caca Me gusta... Por el plazo de Akeano Que me vomiten en la boca ¡Oh, qué! Que me vomiten en la boca a comérmelo ¡Oh, este es el mapa del Resident! ¡Y boom! ¡Oh, my God! ¡Poker! ¿Qué esto? ¡Oh, yo tuve este mapa cuando jugué! El juego Este es el juego ¿Ya me lo corré? No, en verdad, en verdad es lo del juego ¿Cómo me pongo en tercera persona? ¿Le pueden decir al mitad que deje correr? Porque el asesino te ve ¿Ah, no puedo correr? El asesino te ve ¿Cuándo tú estás ahí? ¿Cuándo corres? ¡Oh, está acá en este mapa! ¿El asesino te ve? ¿Un youtuber ese? Un youtuber ¡Fleado! Yo jugué este juego Yo jugué este juego, güey Yo jugué este juego ¿Qué juego es este? ¿El Resident Evil 2? Este es el Resident Slipper Resident Slipper 2 ¡Oh, güey! Está bueno el mapa Está bueno Yo me decía a todos estos lugares Yo que jugué el juego ¿Y cómo sé dónde estás, güey? Espérate No puedo saltar ¿Tenés que buscarnos, po? Bueno, ¿se estáis haciendo? Estoy jugándola un día Hola, güey Buena ¿Están muy perdidos? ¿Dónde están las cosas, güey? Bueno, es posible que ganen Y no haya visto a nadie nunca No, es que nosotros están los generadores, po, güey Yo tampoco Yo sé Acá hay uno Sí, no Pero, ¿dónde vas a, güey? Eh, la sala del doctor Ya no sé cuál Oye, escalita de hueá, culiado ¿Qué es esto? ¿Qué es la hueá? Está muy bacán este mapagón Ah, mira el gatito Ya, 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 mira el gatito Dale, acá está la puerta ¿Cuándo tú lo miras yo o cuando él te mira? Bueno, culiado, ¿cómo estáis, güey? No, güey, pues culiado Era una broma, era una broma Era una broma, era una broma ¡Uy, qué güey! ¿Es que no murió? Una buena, buena ¡No! ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hago? Bueno, soy magno Soy magno, gente, soy un fuego No, ahora Nada, no hay nada, no hay nada Andate, hermano A ver Chao, chao, chao ¿Qué te quedo con? No No me voy a ir, concha de tu madre ¿Dónde vuelvo? Buena, güeyo Pero, güeyón Te van a matar, güeyón Puta, el güeyo malo, güey ¿Por qué? ¿Qué güeyón? El otro, güeyón ¿Quién? El Nam está dejando que lo mate Pero, Nam, no hagáis esa, güeyada Porque, güey, no se me da cuenta Ya, güey, este otro, güeyón No estoy nipeando Ojo Cagaron, conchito Hijos de la puta Chao, chao, chao Hijos de la perra, ¿no? ¿Qué hay si no le dijiste? El de la motosierra Yo fui por el lado donde no había nadie Nadie, culiado Qué paja Yo asumí que era como Scooby-Doo Y uno se fue por el lado Y uno se fue por el lado Y uno se fue por el otro Por acá está el... ¿Ya, por dónde hay? ¿Qué estás gimiendo acá? ¡No! ¿Por qué se fue a mí, güeyón? Curejo de puta, güeyón ¿Qué estás haciendo, güey? No te maté, espérate ¿No? ¿Tení que recogerme o enviarme a la güey? No Eso te pasa por ruidoso ¿Se llama a la tofobia el güeyón? ¿Es que es un tipo de pinche? Por ruidoso y güeyón No ¡Cállate! ¡Cállate, mierda! ¡Cállate, mierda! ¡Cállate! ¡Ay, ay! ¡Puta, la güeyón no tenía nada cerca, porque! ¡Ay, tenés que... tenés que... ¡Ay, cuchito! ¡Ya hay seguro, ya hay seguro, ya hay seguro! ¡Ya hay seguro! ¡Ya hay seguro! ¡Ya hay seguro! ¿Tero es que ir a sacar a estos güeyones? ¿O no? ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Chinacio! 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 ¡Cállate! ¿Por qué se hace sonido curado giroso? ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Está allá, acá! Con Chituani está ahí... ¡Está allá, que hijo de puta! ¡Es que no veo nada! ¡Uuuuuh! ¡Pobo! ¡Es muy grande el mapa, eh! No, está bueno este mapa, bueno. Está bueno. Tanatofobia es una habilidad que se puso en Christian. ¡Aaaaah! ¡Es un mapa como de a dos, eh! ¡De ooooh! Espera. ¡Es un mapa como de a dos, eh! ¡Es un mapa de a dos! ¡Como de a dos! ¡¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Genial ya se caga a todos! ¡Se cagó en teno el culo! ¡Pero, güey, por qué no moriste, güey! ¡Ay! ¡Aaay, que juega a este mapa, culiao! ¡No deja quejar, te juegas! ¡Hoy, chuba, el pene, güey! ¡Chuba, el pene! ¡Chuba, el pene! Chúbalo, 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 chúbalo Oye que chucha, el mapa es muy grande Ya, este mapa es muy grande Eso dijo tu bomba Anoche Mira Exo, si tu fueras el conchito mare Estaría mas contento Creo que a mi me toca después o no O nooo Después nos toca No se Si, juega a tu mano, yo juego a tu ultimo No, no juega tu que me gusta hacer LOL Eh LOL No se vuelen de mi Me gusta quitarme esa palabra de la boca LOL moment Usa las habilidades como Nooo ¿Como se usan? Tenia habilidades Pero como Deberia salir la pantalla A tu izquierda, abajo Abajo Que chuches A ver Acá Acá o no? Ooooooh Ahora le cebo No voy a correr Así que me escuches cuando corro A mi no me engañan No te escuchan, deja mi marca Si si, recien vi Y me acaban de baistear Se juntaron dos Me acaban de hacer hueon Nomás Hicieron hueon Cristian Me toco el peor mapa para esta mierda Click derecho Tengo una buena herramienta Tengo una buena herramienta Tengo una buena herramienta ¿Dónde hay más? No se no se Hay que buscar Hay que buscar ¿Cuánto hay que activar? ¿Cuánto hay que activar? Puta la huea No hay que, faltan dos más Quedan dos más Uno más, uno más Espérense nomás culiao que me los voy a goolear Espérate Perdísimo culiao, perdísimo ¿Qué es ese? Yo no estoy perdísimo Buen, este mapa es gigante ¿Qué? Ah, cuando me quedo quieto mucho Pasa el cuerpo Ya, hueón, estamos Mátate a un hueón, po No, si sugiero no veo a nadie, po Guajaja Ah, no Guajaja Intel Incel Guajaja Incel ¿Qué es este juego, culiao? Este hueón se está dando vuelta en círculo todo el rato Es que hueón no hay nadie La caiga, perdón Yo he encontrado a hartas personas y yo no puedo ver los generadores Chumere pigo, culiao 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 No Chumere pigo, culiao ¿Qué éste puede hacer el suelo? No Claramente no Chumere pigo, culiao Pero aquí esta, conche temer Pigo malo, cuaderno Ya, claramente me gusta más ser Si es mejor no, es mejor la otra ¿Pubo equipo allá? ¿Qué hay que hacer? Ya estamos más bien atrapados para siempre Puedo escapar, hay que abrir la puerta Hay que ir a una de las dos puertas y abrirla Ya al menos uno Ya al menos dos Ah ya estáis matando a dos Tienes que clavarlo en los ganchos para matarlo Si no no se muere Hay que agarrarlo y ponerlo en los ganchos Noo Mira al menos dos ya pido Al menos dos Ábrete fuerte culiá Lo pate Este drogón se murió Y este drogón se paró solo Escapé Este drogón se paró solo culiá Choco el pene Vamos gente Fuera la puerta Fuera la puerta Cholpico Cholpico Hay dos puertas o donde La que estaba afuera, la que estaba afuera con lluvia ¿A quién acaba de matar? Al mismo con que estaba campeando ¿A afuera con lluvia? ¿Dónde? Por donde empezamos Ah, donde empezamos ¿Dónde empezamos? Puta busca, no se Corre Ahí, ahí, ahí Al le burla, al le burla antes de irte Al le burla Otro mapa ahora ¿Cómo me cambio? Ahí me cambié Ahí soy killer ¿Qué? Guau malo Chas, fue el mapa Mira el mapa de mierda El mapa de mierda Chas Invitan a Christian Fue un malo Guajaja ¿Puedo ser killer? No, yo soy killer No? Si, ya, si Está bien bueno ¿Y cómo cambio el killer? Lo mismo, igual que Supergente Killer, a ver ¿Puedo ser este hueón? A ver Ya voy a hacer la examina La mía joroba, culio Ya voy a ir listo, voy a ir listo Oye, espérate Oye, conchito Me dale Te gustó el juego, ¿Viste? ¿O no? La verdad es que sí Pero no lo vamos a jugar más, yo creo O sea, es muy imposible Lo tenemos que jugar solamente en octubre Porque es de miedo Cony, es de miedo No, es de miedo ahora Igual te cagaste Fuiste lo primero No, no, no No, es que cuando vi al hueón dije Conchito madre, tengo que correr Ya voy De miedo No, me produce ansiedad Estamos Te gritáis de ansiedad, tú Te sentís En el colegio te sentís nervioso y gritabas Bueno, ya Si, pues Esta es la última Es que la última Uno puede gritar por ansiedad, hueón Ah, si, hueón Juegan en silence Pero esa hueón es feo Esto hueón es el peor Esto hueón manchote te tiene, yo creo Mi mamá Esto es muy entretenido, soy Este hueón es una propiedad de... Te cuesta viola No, alguien puso la... 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 La mía puso la... No, la mía puso la... Es que... Un hueón tira un objeto Para ir al Raccoon City Pero... Hay un mapa de Silent Hill Hay un mapa de Silent Hill Sí, hueón y un mapa Silent Hill Hay un mapa de Tiger Things ¿El Outlast 4 va a ser cooperativo, creo? Sí, no sé. ¿El Outlast 3? O sea, va a sacar el 3, perdón. El Outlast 3 va a sacar como... El cooperativo, recuerdo que en un trailer como ReLol sacaron y era como cooperativo. ¿El 2 vale mierda o no? Sí, el mismo mapa. El Outlast 2 se supone que va a remar, sí. No, ya, el Outlast 2. Mira, mientras no pierda yo, quedo de pana. Porque se enfocaron más en la historia, creo, ¿no? Ay, escurrí mucho. Este mapa es muy grande, culiao. ¿Viste, culiao? Ven, no empatizan conmigo. Porque me hacían llorón. Sí, confirmo. ¡Hola! Hola, weones. ¡Oh! ¿Qué chulo era esto, weón? Me pareció al lado. Hola, hola, hola. No, pero weón. No, pero weón. Weón, hay muchos pisos, weón. ¿Sabes qué cagaste? ¡Noooo! ¡Ya maté a uno! No, wey. Ya maté a uno, ya maté a uno. Lo voy a rematar a este perro, culiao. ¿Quién llora? ¿Quién habla así, culiao? No podís matarme al tiro, se supone. ¿Culiao, hay alguien cantando? El, el moai. Yo canto. Canta bonito. Soy el asesino. El sus. Este es el Among Us 3D. De hecho, este es el Among Us. 3D, vos, culiao. La misma, weón. ¿Por qué Among Us? De Among Us, weón. Así estaré ahí y te mandé a un weón. Piso de una gallina, culiao. A su, a su, a su. Estoy en modo sas, weón. Weón. Weón, no me sale dónde está el Mitrox. ¿Enterrado, weón? Mitrox, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Por qué? No puedo... No sé si es cierto. No me sale dónde está. No puedo ir dónde está porque no sé dónde está. Qué rico, weón. No me sale, weón. Ay, qué rico, weón. Puta madre, weón. Ese personaje tira hacha lo suministro. Puta la weón. Puta la weón. Vamos gente, estoy en modo sas. Qué rico. ¿Cómo reparo? Puede que vos me podés matar sin pegos, weón. No, no me quitaría. Puta. Me retiro. Ya me van a, me van a ver. Chao, weón. Chao, chao. Ay, pero estoy corriendo. Puta la weón, weón. Chao, weón. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso, weón? Culeado tengo como lulo. Tengo aimbot. Jo. ¿Qué es eso? Con estabilidad está de pana, tengo wallhack. Hijo de puta. Me pido a Alex y me lo culeo, eh. Algo hice, weón. No, ya no tengo mapa, conche de tu madre, weón. Puta, weón. Yo estoy cantando, ¿cierto? Qué miedo. No, ya no te escucho. Ah, está en la chucha ya, bueno. ¿Dónde mierda, eh, weón? Es que, weón, idealmente comprendo a Christian, esta wea estoy perdidísimo. Sí, viste, weón, horrible. Puta, es que si no caché el mapa del recién nivel 2, igual está perdido. Debería haber jugado el juego, ahí hubiera cachado. ¿Cómo vi en círculos nomás, curiado? No me acuerdo, no sé, no, no. ¿Jugaste el recién nivel 2? Sí, me lo terminé, me gané al principal. Uy, qué bueno me da minijugas, pero... Es el juego principal. No hay gire. No hay gire. Se me lo hubiera subido, me gané al secundario. ¿Uwán se me buggeó? ¿Uwán está ahí? No, no. Uwán está buggeado, es un genio. ¿Uwán? No, no, no tenemos. Creo que estáis cerca, weón, weón. ¿Cómo? Porque escucho sonidos de... Espera, espera. Escuchame, ¿es que estáis sonidos de miedo? ¿Qué le dices? Sonidos de miedo. Sonidos de miedo. Sonidos de miedo. Weón no entiendo este mapa, no comprendo a Christian, weón. No entiendo nada. No entiendo nada. Residente, residente. Si lo jugaste, deberías saber. Sí, pero no, weón. Es una weón. Conchito, madre. Deberías saber. Preparo. ¡Ya, weón! Uy, está cerca el weón, conchito, madre. Pero loco, Ray, ¿por qué estoy corriendo? Acá. Oye. Oye, que canta bonito la mona, weón. Vamos, vamos. Como que no se sabe la canción la Weona. Como que está talareando, no es. Vamos, vamos, vamos. Ah, se me olvidó subirle el volumen, weón. ¿Por qué ya no puedo ver el mapa? Ay, pero me lo cagué de una forma, güey Me quedé escondido en la esquina Y cuando entraste salí No, qué pasa, me quedé, güey No, cagué, estoy perdidísimo Che, ya no puedo ver el mapa, güey ¿Cómo veo el mapa? ¿Perdí la habilidad? Ah, sí, pues, las habilidades tienen durabilidad No, güey, lo usé mucho ¿Cómo no puedo matar un culiao, güey Sí, es difícil, güey Qué asco está ahí al lado, güey Uy, qué andas cantando, güey Hay zombi afuera de la ventana, qué miedo, güey Qué canto ¿Mate al Nam? Sí ¿Y por qué no lo puedo recoger? Puta, ya, ya son de este culiao, chau, chau Bueno, no lo puedo tomar ¿Por qué no? Ahí está, se había bugeado Eh, ¿dónde había otro? ¿Está acá cierto, chal? Estamos bien, estamos bien, estamos bien ¿Dónde había otro? ¿Dónde había otro? Callao, Nam Güey, son ahí súper cerca, culiao, qué miedo Qué miedo, güey Qué miedo, güey Ah, no, este está listo Aquí no se da todo, güey Puta madre Eh... Vamos, peña Güey, nunca lo entendí, pero se ve bueno Está, está, está entretenido, güey No está como para todos los días Pero está bueno Güey, güey Ah, ahí abajo, güey No veo que eso ocurra Sí, me meto en el personaje Es que no puedo hablar fuerte Si no me van a entender, pues, güey No sé si veo alguna güey No, pero si el boy no sabe tampoco, pues, güey No me voy a ir a ver ¡Joda, güey, güey! ¡Hagamos la güey rápido, rápido, rápido! ¡No, no, no, no! ¡Hí está la güeyonada, Axo! ¡HERI UN TONTO! ¡HERI UN TONTO, culiao! ¡HERI UN TONTO, güey! ¿Por qué lo hiciste de nuevo? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste de nuevo? El nivel 30, no sé, repararon un generador, güeyonado Me traje, güeyonado Llegué yo ¡Va a morir! ¡Déjate de campear! ¡No va a campear, güey! Yo estoy dando vueltas, güeyonado ¡Fuck, güeyonado! Yo creo que ni sabe dónde queda el NAM Se va a remorir, güeyon ¡Qué paja! ¡Alguien salve al NAM! ¡Alguien! ¡Yo no! ¡¿Y qué pasa el NAM?! ¿Qué hago, güeyonado? Cero, cero chance, chato, güeyon Cero chance de morir acá Yo te pregunte, güeyonado No, no alcancé a salvar al NAM, güeyonado Estaba acá al lado ¡¿Qué pasó?! ¡Escapémonos, escapémonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué pasó? ¿Vamos a escaparnos? ¿Ganamos? ¿Y cómo me escapo? Hay que venir a la puerta ¿Dónde está la puerta, güeyon? Yo estoy abriendo una ¿Dónde está la puerta? Estamos... Por ahí No me hueví ¡Qué conchito! Le decimos como a la derecha Mirándose a la puerta principal del... Del... De... ¡Ah, chumbo el pico, güey! ¡Ahí! ¡Chumbo el pene, güeyon! ¡He perdido! ¡Corre, güey, po! ¡Espergóste, güeyonado, güeyonado! ¡No! ¡Qué buena, güeyonado! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Qué baje! ¿Qué es eso, güeyonado? Ya, tiene que escapar toda hora, Cristian, güeyon ¡Chilo! ¡Hasta ahí tú nomás! ¡Expectar, a ver! Ya, yo te digo ¡Ya! ¡No, no, no, no! Por ahí no, por ahí no, por ahí no, por nada Devuélvete, devuélvete Hay dos puertas igual, güeyon Puedes encontrar otras ¿Ah, sí? Bueno, a la izquierda No, derecha ¡Puta la hueá! Estoy cagado de miedo, güeyon ¿Qué estáis haciendo? ¡Ahí hay una puerta! ¡Ahí hay una puerta! ¿Dónde? ¿Ahí? ¡Ahí, a la izquierda! ¡Ahí, en el interruptor, en el interruptor! ¡No, güey! ¡Ey, a la izquierda, a la izquierda! ¿Dónde? ¡No! ¡Ahí, una puerta! ¡El interruptor! ¡Oh, el güeyon! ¡Ahí, ahí! ¡No, güey! ¡Es que no sé! ¡Es la pared, es la pared ahí, en el lado! ¡Ah! ¡Fuerzo, güeyon! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, un! ¡Uno, uno! ¡No, uno, uno! ¡Ay, ya, de Cristian Goz! ¡Cagos! ¡Lo siento, Cristian! ¡Pussy! ¡Gigi! ¡Mate a dos nomás! ¡Si no hablaban de que me estaba yendo, no me matáis nunca, mono, conchito, dale! ¡No, te estaba campeando en la otra puerta, culiao! ¡Hay dos puertas, gente! ¡La única puerta es el destino! ¡La puerta es una mujer! ¡La única puerta! ¡Una mujer asesina! ¡Es la puerta que tenia en la guata, conchito, madre! ¡Ahí tenia inmuele, culiao, vale! ¡Aquí no te lo aclaraste al asesino! ¡Yo soy, yo soy! ¡Yo soy ahora! ¡Después de aquí al bar! ¡No, esta rebuena, esta wea, la cago, wea! ¡Yo soy asesino! ¡No, Matt Miguel, wea, me tiene amenaza por esos cinco mish! ¡Mal, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Mal, ¿cómo, wea? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Mal, wea! ¡Mal, loco, wea! ¡Mal, loco, wea! ¡Mal, loco, wea! ¡Oh, igual está bueno, está bueno, esta mona, wea! ¡Igual está bueno este juego! ¡Sí, está bueno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo soy! ¿En Ranked? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya hay Ranked, hay Ranked! ¿Hay Ranked? ¡Sí! ¡Sí, hay Ranked esta wea! ¿Por qué? ¡Es un juego súper casual, wea! ¿Por qué no hay Ranked? ¡Ya, yo soy... ¡Ya elegí ya! ¡Ya elegí ya! ¡Ya, ya elegí ya! ¡Sí, ya elegí! ¡Ya estoy listo! ¡Puta malión! ¡Ah, verdad que sí! ¡Me voy a una habilidad que me voy a una mi caleta que me voy a una habilidad que me voy a una habilidad! ¡Me voy a una habilidad que me voy a pasar también en este juego! ¡Cuidado, wea, wea! ¡Re bueno! ¡Uh! ¡No, esperate! ¡Ah, era! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estoy listo, estoy listo! ¡Oh, sí! ¡Bueno! ¡Eso sí me di cuenta que tengo que ponerme... ¡Qué, ready! ¡Cuál es! Espérenme, yo me tengo... ¿Cuál es el botiquín acá, chat? Oye, ¿por qué no he ganado punto? Este botiquín ahí está. ¿Cómo? No he ganado nada de punto. ¡Ah, debe ser porque me muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡No, mi botiquín sirve mal! ¡No, es igual mío! ¡Ahí cambió el flash! ¡Ahí cambió el flash! ¿Cómo se llama el juego? ¡Dead by Daylight! ¡Dead by... ¡Está bien! ¡Dead by Daylight! Pero ese es autocuración. ¿Cuál es la autocuración, hijos de perra? Amigo, al me dicen, weón. Perks Bond. Ah, self-care. Ahí está, self-care. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah, las personalidades! ¡Ah, espérale! ¡Esta hueá es para ayudar a la gente golpea! ¡No, no! Pero jugamos entre nosotros. ¡No! La pasamos bien. Sí, pero nos la pasamos bien. Pero esa habilidad que te pusiste vale pico. ¡No! ¡No! Oye, parece que todos son... ¡Expeque! 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 Parece que todos son expeque, eh. ¿Podiste ir jugando un juego siberiano de los ochenta y un culiado te va a decir... ¡Todo el juego! Es un... Un... Backdorpo, hueón. ¡Ja, ja, ja! ¡Chiste lolero! ¡Chiste lolero! ¡Ja, ja, ja! No entendí esto. Todos los hueones tiraron mapas, culiado. ¡Chiste lol! ¿Qué mapa pusieron? No sé, es que cuando salen esos amuletos es que alguien pone como mapas. ¿Pero qué es todos los hueones si somos como cuatro hueones acá? Por eso, para alguien de ustedes. No entendí. Me gusta. Ya, Memento Mori. Sí, esa hueá se va... Memento Mori, sí, cacho, que es cuando... Como que lo ejecutáis, ¿no? Sí. Como que lo ejecutáis, así, y sale la media cinemática, culiada, bacanas. Pero cuando lo hací en modo normal, cuando matáis a un superviviente, cuando me meto Mori y no te damos. Es un superviviente, sí. ¿Ya están jugando carrerita? Ya estamos rodeos de canaca, po, con. Estamos de panaca de jugar. Sí, estamos de panaca. Dejenos jugar una cosa que sea... Sí, pues tranquílicense. Ahí vamos, ahí vamos. Pero tranquílicense. Siempre te enseñé. Silent Hill, mapa Silent Hill. ¡Oh, buena! ¡Oh! ¡Mai, tú tiraste el mapa y cómo lo tiré! Esperaste el mismo mapa que estaba... No, no, no. El de Silent Hill. ¡Una alarma! Sí, este mapa del Silent Hill. ¡Oh, qué miedo, weón! ¡No está nada weá, weón! ¡Está todo a la mierda, bucha madre! ¡Está todo a la mierda! Está todo bien alejado de... ...de mi casa, weón. ¡En mi casa! ¡Está todo alejado de mi casa! ¡Eso no pasa en Chiclayo, eh! ¡Ya, debería estar acá! Puta, estoy corriendo, weón. Bueno, bueno. Perdí, corrí. Como un weón. Bueno, consulta. Cuando uno corre, se extingue. Extingo. Daniel Extingo. ¡Oh! ¡Oh! Te pusiste esa weá, hijo perra. Esa weá me da miedo, weonao. No sé qué aguleada, weón. No, webis. ¡Ah! No se ve en nada la weá. Aguleo, acá hay uno, weón. Acá hay uno, weón. Acá hay uno, weón. ¿Dónde está, weón? Deja meterme, weón. ¡No, weón! Deja meterme, weón. Deja meterme, weón. ¡No, al lado, weón! Pero si sabes. Si estamos hablando de meternos a algún lado. ¿Sabe dónde estamos, weón? ¿Dónde estamos, weón? ¿Dónde está el gancho, weón? Chuan, mucho y merece. Ya. Muy bien, muy bien. Pero... Hagámosla, weón. Puta, ya, chau. Cuidado, chau. Ni siquiera quise intentar ayudar. Yo sabía, weón. Chau. ¿Qué es este mapa, weón? Miren afuera, weón. Puta, ya me dije dónde estoy. Estoy aguleonado. No. 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 Sí, возвращó. El moehzie está caminando. Está... ¿Alguien está subiendo la escalera, Ixodo? Cáaay, te sapo, weón. No sé, te sapiado como tres veces, weón. ¡Conchis tu mares! Ya lo juicio, weón. Yo como soy sapo llamo a los Paco. ¿Y por qué tan lenta está, weonao? Que se cree? Cáay, conchis tu mare sale, weón. Espérate. Mono conchis tu mare horrible., Midwest. ¿Cómo me está viendo este cero? ¡Eres un asqueroso culiado! Eso es lo que querís, weón. Eso es lo que querís, penchito, dale. Un asqueroso culiado. Mira, he salvado el namorito y a la chucha. ¡Muere! ¡Pero qué mierda, weón! Mi público me mintió, mi público dijo. ¡Mi público era de público! ¿Qué, weón? Te dijeron que al interno... Ya, cabrón, ¿qué me ven a buscar, por favor? Sí, pero cuando estoy cargando a alguien, po. ¡Ah, la weá! Ya, chas, esto con esto es muy a la mierda. Voy a tomar mi chance para escapar. ¡No, no, no! ¡Estás muy a la mierda, está en la chucha, weón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ya lo hice, ya lo hice una vez. Tiene que salvarte a alguien, weón. Pero está muy a la concha, weón. El único weón que vio... Tiene que salvar a alguien y no ha salvado a nadie. ¡Puta! ¡Ayúdenme! ¡Corre, corre, corre! ¡Ayúdame, Mitrox! ¡Porque no lo salvaste, está! ¡Puta! ¡Siguiendo una weá atrás por mí, ¿o qué voy a hacer, weón? ¡Sálvalo! ¡Sálvalo, sálvalo! ¡Conche mal alcance! ¡Y tampoco salvaste ese! ¡Sálvame, po, weón! ¡Erión, está troleando! ¡Erión, conche mal, le duro, weón! ¡Sugió, subió, weonado! ¿Y esto lo hago como para siempre, o qué, weón? ¿Cómo voy a hacer para 60 botiquines, Sebastián? ¡Lol! ¡No! ¡Puta a la weá, cuñal! ¡Ya, pero se notaron niveles de este weón del éxodo por 33 mil, eh! Sí, tenía que salvar a alguien y listo, no salvarme a nadie, weón. ¿O entonces puedo ir para siempre apretando espacio, weón? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, voy a morir! ¡Ahora voy a morir! ¡No! ¡Oh! ¡A punto, weón! ¡Te atrevió el Mitrox, en todo caso! ¡Pudo estarse a salvar a dos personas! ¡Sí, me atrevió! ¡Aparte, me explotó todo el generador y le dije dudas! ¡Pero que sí hay que hacer una weá, pues, weón, ¿no? ¿Cómo? ¡Hay que... ¡Abre, da y clic nomás! ¡Ah, pero da y clic nomás! ¿Sí? ¿Y listo? ¡Ah, redondo! ¡Ronto, redondo! ¡Todo bueno! ¡Pero, pero ya, mucho! ¡Vamos, Juárez, vamos a descargar! ¡Pero estará jugando! ¡A ver, deja de saber qué tipo de weá están haciendo! ¡Eso quiero ver!